La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó este viernes que un equipo técnico del organismo realizará una visita a Chile del 18 y 21 de noviembre, para verificar la situación de los derechos humanos luego de casi un mes de protestas sociales que han dejado varios muertos y heridos. A través de una nota diplomática enviada a la Misión de Chile junto a la Organización de Estados Americanos, OEA, Paulo Abrao, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisó que el equipo que liderará llegará el lunes y concluirá su misión el jueves próximo. En la misiva, la CIDH agradece el apoyo del gobierno de Chile en cuanto a la identificación de un punto focal así como en lo relativo a la logística, seguridad y transporte para la delegación de la comisión. Desde octubre pasado iniciaron en Chile las protestas sociales luego que el gobierno del presidente Sebastián Piñera autorizó un aumento en el precio de boleto del metro, medida que después fue anulada por el mandatario, pero las movilizaciones continuaron por otros reclamos sociales y se fueron radicalizando. Las protestas, que han dejado al menos 23 personas muertas, se han intensificado con incendios y la destrucción de varias estaciones del metro, ataque a cuarteles, policías y quema de vehículos policiales. Además, se replicaron en varias ciudades de Chile con marchas y cacerolazos. Las manifestaciones del martes que se extendieron hasta la madrugada del miércoles dejaron al menos una persona muerta y 849 detenidos. Además de 340 carabineros y 46 civiles lesionados en una jornada de las más violentas en las últimas semanas en el país sudamericano, informó el general Enrique Monras. El estallido social también llevó a que el Congreso acordara a la madrugada de este viernes convocar para abril del 2020 a un plebiscito para elaborar una nueva constitución que sustituya a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.